Y aquí seguimos celebrando y también hoy, déjeme decirle que es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. Y este día busca crear conciencia sobre el cáncer infantil y expresar apoyo a estos niños y niñas, adolescentes y los sobrevivientes y a sus familias. En México, el cáncer infantil es la segunda causa de muerte y la primera en enfermedades en niños entre 5 y 14 años. Cada año produce el fallecimiento de más de 2.000 infantes, de acuerdo con cifras del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Y no sabes qué gusto me da darte la bienvenida, querida Florencia Infante de Garza, presidente y fundadora de Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil. Qué gusto compartir contigo cámaras y micrófonos y este día tan especial para mí. A mí me da el gusto más infinito de estar contigo, Eter, porque tienes un programa extraordinariamente de impacto hacia el tema de la salud, que creo que es uno de los temas más destacados y más importantes, particularmente en el tiempo que estamos viviendo. Y desde luego celebrar 19 años contigo, te mando un abrazo virtual maravilloso, definitivamente me da un gusto y desde luego también estar en la conmemoración del Día Internacional del Niño con Cáncer. Son temas muy importantes en donde se debe estar hablando con cierta frecuencia y tratar de prevenir, de conocer y de poder atender de manera oportuna el problema del cáncer infantil. De manera que un abrazo inmenso, reitero, y me da muchísimo gusto estar contigo. A mí más, querida Florencia Infante, con esta conmemoración, que aquí lo que queremos es hacer conciencia, Florencia. Yo creo que eso es importante. Tú que estás al frente y eres fundadora y presidente de esta fundación Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil, cuéntame, tú que estás muy de cerca y toda la ayuda que haces sobre el cáncer infantil, tenemos que hacer conciencia, tenemos que ponerlo en la plática, en la conversación para, obviamente, tener diagnósticos oportunos y, bueno, de la mano con tratamientos eficaces. Tú lo estás mencionando con muchísima claridad, el tener un diagnóstico oportuno y una atención inmediata evita totalmente la repercusión de decesos en este tema. No se puede hablar de que el cáncer infantil es una enfermedad con un índice de mortalidad muy alto, porque no es así. Y mientras más se detecte a tiempo, se conozcan los síntomas que produce este cáncer, indiscutiblemente, se limitará totalmente el deceso y sí la vida del niño que padece cáncer. Hoy se debe hablar de la vida absoluta que plantea un niño con cáncer y no hablar de muertes en cuanto a cáncer se tiene. Es una palabra que produce angustia, ansiedad, temor por el desconcierto y desconocimiento del tema. Pero definitivamente cuando tú estás trabajando y mirando exactamente con detenimiento el problema, sin duda alguna es un problema y sin duda alguna es una situación delicada de salud, pero que llega a felices términos con éxitos verdaderamente probados cuando se detecta a tiempo. Eso es lo más importante, Florencia. Hablar de esto porque a nadie nos gusta. Yo que soy una sobreviviente de cáncer, no nos gusta la palabra, pero todo va a depender entre el diagnóstico oportuno. Cuando son diagnósticos tardíos, es diferente el camino de la enfermedad. Y aquí por eso tenemos que ponerlo en la conversación. Y me gustaría que nos puedas decir cuáles son la sintomatología o el cáncer más común que, por ejemplo, UNAC está apoyando en los chiquitos, en los niños. UNAC apoya a niños con leucemia. La sintomatología o el cáncer más recurrente es la leucemia, definitivamente. En los pequeños, sí. El cáncer es el cáncer más alto en el caso de cáncer. Pero una palabra fundamental es disminuir y prevenir, disminuir para prevenir definitivamente ese temor profundo que se tiene a la palabra cáncer. El cáncer produce muchísima angustia, muchísima ansiedad. Y por desconocimiento y por falta de oportunidades también en el conocimiento mismo del problema, no se atiende a tiempo al niño que tiene cáncer. Se puede confundir muchas de las sintomatologías planteadas en otro tipo de problemas. Y cuando trabajas profundamente e intensamente con cáncer infantil, percibes y te das cuenta el equívoco tremendo entre no saber ubicar a tiempo qué está pasando con el niño. Y reitero, el éxito es la detección oportuna. El éxito es el conocimiento mismo de la enfermedad. El éxito es prevenir, aprender a prevenir, trabajar en la prevención para que los niños se puedan atender a tiempo y tengan, te digo, un camino allanado, perfecto, formidable y que, porque hemos tenido casos, UNAC ha tenido casos verdaderamente muy delicados de tener niños con un 5% de vida, que está totalmente determinada, y que en ese 5% de vida, hoy vemos a empresarios, a personas con un éxito extraordinario de un niño que comenzó con esta situación de baja calidad de vida. Que eso es lo más importante, saber que el diagnóstico oportuno es la diferencia, poder recibir el tratamiento apropiado, que eso es parte de todos los proyectos que tiene UNAC, que, por ejemplo, los trasplantes y todos los tratamientos que hay, el trasplante de médula ósea, que es donde se forma la sangre, que es una de las partes fundamentales, y que por alguna razón hay algo que no está permitiendo que se formen adecuadas las células que componen la sangre. Florencia, queridos amigos, vamos a una pausa y regresamos en un momentito, y estamos hablando del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, y celebrando la vida con ustedes, 19 años de estar cerca. Pues sí, estamos celebrando 19 años de estar cerquita de ustedes, gracias por su preferencia, gracias por su cariño, y antes de irme y continuar con este tema tan importante, que es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, no puedo dejar de agradecer, antes que nada, a nuestro presidente Olegario Vázquez Aldir, Olegario Vázquez Raña, gracias por su confianza, a mi querido ingeniero Ernesto Rivera, nuestro director general Pepe Molina y Nacho Anaya, que siempre han estado al pie del cañón para que podamos llevar esta información siempre cerquita de ustedes. Gracias, gracias, gracias a todos y cada uno de ellos, a todos los que están detrás de las cámaras, detrás de la ingeniería que hay para poder llevar esta información a todo el país, en cámaras y en micrófonos. Gracias, de verdad, a este maravilloso equipo. Y estoy platicando con Florencia Infante de Garza, presidente y fundadora de Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil, acerca de todos los proyectos, querida Florencia, que me encanta que estés celebrando conmigo, lo decíamos fuera del aire, y con todo lo que estás haciendo, ¿no? Desde trasplantes y tratamientos, toda la educación y prevención, que es parte de lo que estamos haciendo el día de hoy, la atención emocional, que también se debe de manejar de forma puntual, y, bueno, eventos artísticos y culturales. Tú has mencionado, has hecho una síntesis prácticamente magistralmente planteada, y no dicha por mí, sino por ti, definitivamente. Pero yo quisiera hacer una mención muy particular de lo que está haciendo UNAC. Indiscutiblemente nos dedicamos a ayudar a niños a través del trasplante a crearle, a atenderlo desde el momento en que se detecta oportunamente, y a partir de ese momento darle el apoyo decidido para que el niño salga adelante. Pero hay un programa en específico que quisiera mencionarlo, porque realmente está considerado como único en el país, que es la parte preventiva del tema y del cáncer y del problema en sí, a través de la creación de unos pabellones de la salud creados por UNAC, con una metodología en donde es lúdica, recreativa, de divertimento, de espacios en donde el niño y la familia lo visitan, y en ese espacio está desde la tecnología hasta la recreación abierta, donde se trata solamente temas de salud, donde damos a conocer lo que es la salud, y donde es participativo no solamente el niño, sino la familia en general. ¿Por qué? Porque estos espacios están creados en áreas recreativas, en parques recreativos, donde va el niño con la familia, y se entran al pabellón de la salud, y van a encontrar una serie de temáticas y de posturas, de conocimiento de lo que significa el cáncer, pero además ya no solamente del cáncer, sino lo que significan muchísimas enfermedades catastróficas, que van a incidir en el campo, en el caso del cáncer, pero que pueden incidir también en el caso de la vida del niño. Hoy que tú estás celebrando 19 años y que estás hablando de vida, estos pabellones de la salud tienen esta significación, es darle vida a quien inicia la vida, que es nuestro eslogan. Hemos encontrado que a través de esta proyección de prevención en espacios físicos, en donde los niños van a divertirse, se van a divertir para hablar de salud, para jugar con proyectos, en donde aprenden qué tienen que hacer para crecer con una vida sana y muy participativa de toda la familia. Que eso a mí se me hace fundamental, querida Florencia, porque de verdad tenemos, como lo dijimos, hablar, educar a la gente, hablar de detección oportuna, informar a los padres de familia, que son los que están alrededor, en estas redes de apoyo, para que puedan tener un tratamiento apropiado. Y antes de irme, quiero darles las redes, por favor, de UNAC, necesitamos apoyo, es una fundación, necesitamos recursos, necesitamos todo lo que usted quiera aportar, desde voluntariado, en especie, en cuestión económica, y es Facebook, arroba, apoya UNAC, e Instagram, fundación, guión bajo UNAC, Facebook, apoya UNAC, e Instagram, fundación, guión bajo UNAC. Y te agradezco enormemente, haber compartido el día de hoy, querida Florencia Infante de Garza, un día tan especial para mí, y tan especial para estos pequeños, que tienen una segunda oportunidad, gracias, gracias a todo tu esfuerzo, y a todo tu equipo de trabajo de UNAC. Gracias, queridos amigos, gracias también rapidísimo, a todo mi equipo, y a todos los directores, de todas las estaciones, de grupo.